No importa el día, la semana o el mes, en Walmart encontrás lo que necesitas pagando menos para celebrar al máximo. También en línea, solo en Walmart. Lo que necesitas pagando menos. Aceite de canola Great Value, 13 mil colones. Paquete de seis, atún Tesoro del Mar, 9,170 colones. También en línea. No importa el día, la semana o el mes, en Walmart encontrás lo que necesitas pagando menos para celebrar al máximo. También en línea, solo en Walmart. Lo que necesitas para celebrar al máximo. Redondito, sabortico, rumba, segundo a mitad de precio. Refresco gaseoso Coca-Cola, tres litros, dos por tres mil novecientos sesenta colones. También en línea.